Vamos lento después a lo bajé, pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pasito, quiero respirar tu cuello Asa Maud Is waiting for your connect Period Deja que te diga tu salsa al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Quiero desesperarte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Suave, 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 suave Quiero guardar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñe Q amete ¿Qué pasa?